Contrataciones de bandas, solo las mejores 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 Marónico, muchachos, no tenemos que un lavaje, los pintos nos recacharon. La verdad es que estoy agradecido, mañana le pongo para todo el sur se ha bajado. Usted no se preocupe, amigo, lo hicimos por la vista, la que ya está nos ha enviado. Dime el sabor de mi amiga, si puede contar conmigo. De los correos, muchachos, que están pidiendo, perdóname, con placer a todas las personas en esta noche. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Y lloré! ¡Y lloré! ¡Y lloré! ¡Gracias!